LOS DE YOLOMBÓ Eres como de marinilla Soy montañero y que llevo tres días aquí en esta parranda Y no he dormido nada, ya casi son las 10 de la mañana Me va a tocar dormir aquí en la manga Va a seguir, va a seguir, va a seguir La parranda va a seguir Que se vea el billete de ITE Pa' la vaca, pa' comprar guardia Va a seguir, va a seguir, va a seguir La parranda va a seguir Me sañé un bicho en el guaro Guaro con bicho Es que tú dices Que yo ya estoy borracho exacto Pero tú como lo sabes Debe ser que tú también estás borracho exacto Venga, sos de bestiogo Soy del monte Puesto al monte Soy del monte Vámonos al monte Si sientes que te sale la madre monte No te asustes que es el mayordomo Soy del monte Voy pa'l monte Soy del monte Vámonos al monte Si sientes que te sale la madre monte No te asustes que ese es Hilario Sexy, sexy, sexy como él Sexy como él Sexy como él La carne de la nevera Y pa'l asado Ya no va a haber manera Son como unos veinte Eso es mucha gente Sepan que yo espero Un pedazo bien bueno Todo el mundo con la palma Palma, 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 palma Y ahora somos Dos de Cholomba Por favor Y seguimos viajados De la electrónica montañera Y después pegamos pa' la pica Comer sancocho de gallina En Amaga En Amaga Me caí con ropa en la piscina El agua estaba fría En Amaga En Amaga En Amaga En Amaga En Amaga Eh, sacalo pa' que conozca el papá Y ahora Todo el mundo arriba, 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 arriba Eh, 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 eh Y después llega una tía mía Diciendo que esta casa es mía Se van de acá ¡Fuera, fuera! En Amagá Se me van ya mismo pa' otro lado ¿Por qué? ¿Por qué este predio está ocupado? En Amagá ¡Vamos! ¡Los entratres montañeros! ¡Los de Cholombón! ¡Por favor! En Amagá En Amagá ¡No, no, 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 no Se llama Amagá Lo nuevo de lo de Cholombón ¡Muchas gracias! Un concepto diferente De música y diversión Estos son Los de Cholombón Con puro sabor Los de Cholombón Visita www.losdecholombón.com Los de Cholombón